Solo queda mi lamento Y decirte quiero de verdad Solo queda que aún te siento Y que siempre te voy a recordar No muero si no estás Y ya no estás Te pierdo y te me vas Te fuiste ya Porque ya no te tengo Ahora es mi vida Y ya no estás Y sé que ya no estás Que me castigue el cielo Por si algo hice mal Y sé que ya no estás Te llevo tan, tan dentro Que ni el tiempo va a arreglar Y no se va a acordar Es que ya no te tengo Y perdón si no te supe amar Hoy me quedan tus momentos Eres la cara más bonita que habrá Tenerte cerca ha sido el premio El más grande que he llegado a alcanzar No muero si no estás Y ya no estás Y ya no estás Te pierdo y te me vas Te fuiste ya Porque ya no te tengo Ahora es mi vida Ahora es mi vida Y ya no estás Y sé que ya no estás Que me castigue el cielo Por si algo hice mal Y sé que ya no estás Te llevo tan, tan dentro Que ni el tiempo va a arreglar Y no se va a acordar Es que ya no te tengo Y perdón si no te supe amar Siempre pienso aunque estés lejos Y te juro que te puedo notar Cerca quedarán tus gestos Y tu carita de princesa Mi hermana No muero si no estás Y ya no estás Te pierdo y te me vas Te fuiste ya Porque ya no te tengo Ahora es mi vida Y ya no estás Y sé que ya no estás Que me castigue el cielo Por si algo hice mal Y sé que ya no estás Te llevo tan, tan dentro Que el tiempo va a arreglar Y no se va a curar Es que ya no te tengo Y perdón si no te supe amar